El río Amazonas, el más largo y caudaloso del mundo, hoy está en serios problemas. Su afluente se ha reducido hasta en el 80% en algunos puntos. Así lo constató la senadora Marta Peralta, quien visitó la zona y lanzó un SOS ante la crítica situación. Si se seca el río Amazonas, muere la humanidad, nos quedamos sin vida. El río Amazonas, el gigante de Sudamérica que atraviesa vastas zonas de Brasil, Perú y Colombia, hoy está en cuidados intensivos debido al cambio climático que afecta a todo el planeta. La senadora Marta Peralta estuvo en la zona y dijo que la situación es muy crítica. Está seco totalmente, sobre todo en la parte que está en el Perú. Por ejemplo, la isla de los Mico, eso está seco totalmente como ustedes lo ven en las imágenes. Pero además de ello, se están muriendo los delfines rosados. No hay agua para el consumo humano en el departamento de Amazonas. Amazonas ha tocado surtir a las comunidades con carrotanques. La senadora explicó que la compleja situación del río Amazonas afecta a la seguridad alimentaria de la región, el turismo y la economía del departamento. Ya la parte que era navegable se pasa caminando. Está prácticamente con arena pura. Por eso es urgente que durante la COP16, que empezará en Cali este 21 de octubre, se ponga sobre la mesa la delicada situación del río Amazonas y se logren acciones multilaterales de todos los países. Si no se toman acciones para salvar el Amazonas en la COP16, de verdad es que no veo que valga la pena, no solamente el río Amazonas, sino también los ríos del país. La tal indiscriminada, la quema de la selva y la sequía intensa, entre otros factores, son los responsables de que el río Amazonas se esté secando. ¡Gracias!